Miren la fuerza que yo estoy haciendo con una sola mano ahora porque tengo la cámara y me paré en un sitio firme, pero esto es bien peligroso. Vamos a subir arriba de la cascada, pero como vamos a subir allá arriba es bien fácil. Esto es una pared aquí y está bien húmedo, esto resbala. Este es bien inclinado. Esto aquí no tiene orilla, es muy, muy peligroso. Miren la cascada. Dos hermanos vinieron a esta área y uno de los hermanos fue a empujar con un árbol. El árbol se lo llevó enredado con todo y él cayó en el fondo de esta área. No se sabe qué hay dentro. Yo no imagino que cuando sacaron al muchacho que perdió la vida aquí tuvieron que haber venido buzos o algo porque esto es demasiado hondo. No lo hagan, por favor. Yo lo repito mucho, pero él no lo haga. Ah! Gracias por ver el video. En el video de hoy, vamos a estar visitando lo que es el Salto Courret aquí en el pueblo de Maricao. Y yo en lo personal dejé mi guagua más arriba. Les voy a enseñar dónde termina la carretera como tal, para luego adentrarse en un camino. Y si no tiene vehículo 4x4, pues tiene que dejar el carro antes de ese camino. Aquí es donde termina la carretera. Ya esto es bache y tierra suelta, por así decirlo. Si no es vehículo 4x4, pues aquí no puede pasar. Yo en lo personal lo dejé arriba, un poquito más arriba, en una de las casas que había allí, donde no molestara. Así que cuando encuentren este camino y este portón, ya saben que van en la dirección correcta hacia el Salto Courret. Aquí en Puerto Rico, en estos últimos videos que he hecho, ha estado lloviendo mucho. Y en el día de ayer estuvo lloviendo todo el día. Así que el día de hoy va a estar un poquito todo húmedo y con fango. Esta es una de las primeras cosas que tenemos que hacer y es cruzar este pequeño riachuelo. Así que vamos a ver cuán fría está esta agua. ¡Volga! Esto está frío, frío, frío. Eso viene de allá arriba, de lo que es el Salto Courret. Miren esto. Entonces, luego que pase en este río, podemos irnos en contra por ahí. Pero la persona que me dio la instrucción de cómo explorar esta área, me dijo que no lo hiciera. Que me fuera por esta área para llegar más rápido, porque por ahí no iba a encontrar nada para enseñarles a ustedes. Así que nos seguimos por el camino. Aquí nos encontramos con una ye. Y aquí nos vamos a ir a la izquierda. Y miren, miren lo que me encontré de camino. Esto está cruzando el caminito que tenemos que seguir para esa área de allá. Para ir a lo que es el Salto Courret. Pero miren esto. Es como un manantial. Vamos a adentrarnos un poquito a ver qué hay dentro. Miren el olor que hay en todas estas quebradas, estos manantiales. Esto, en esta naturaleza, es similar prácticamente en todos los pueblos, donde hay ríos, quebradas y manantiales. Vamos a ir poquito a poco. Y esto está bien frío. Esto es una de las cosas... Son diferentes manantiales que van saliendo de la montaña. Miren, este viene por este lado. Y este de acá. Esos son dos. Eso es para que usted vea cómo son estas montañas en lo que es el centro de la isla. Porque Maricao prácticamente queda para el centro, lo que es el centro de Puerto Rico. Miren, aquí hay un tubo. Que eso es el que usan para llevar el agua a las comunidades. Y para allá arriba, eso sigue una tubería. O sea, que ya le están sacando prácticamente utilidad al agua que sale de allá arriba. Miren, esto son aguas en Maricao. No hay mucha tienda, mucho negocio. Y esto son... Cosas que ellos aprovechan porque aquí no hay mucha contaminación. Esto es naturaleza pura. Ya que la población es baja. Y los que viven aquí, he visto muchas casas abandonadas. Es bajo, ¿sabes? Ya... Aquí no hay contaminación ninguna. Ya vieron lo que había adentro. Hacia esa área. Vamos a continuar nuestro camino. No fui más arriba porque como tal, eso no es lo que quiero coger. Que no me quiero perder para esa área. Vamos a seguir el camino que... Que nos lleva al Salto Curet. Que es a donde queremos ir. Nosotros venimos de aquel camino. Allí está el vagón. Y esa es la casa donde se veía el portón. Miren el río abajo, la presión que tiene. Tiene bastante agua. Miren qué bonito. Como si fueran dos. Porque hace curvas. Esto... Viene para acá. Y hace así. Y ahí hay una cascada que se ve de aquí. No... La cámara dudo que la puedan ver. Pero hay una cascada. La presión de agua es bastante fuerte. Así que vamos a estar llegando a esa área. La persona que me está dando la información... Estoy en comunicación con él todo el tiempo. Me dice que él me está dirigiendo. Porque es una persona que vive aquí. Y no pudo estar conmigo hoy. Pero... Me está dirigiendo por donde se supone que... Que hay que pasar para que se me haga más fácil... Pues presentarles a ustedes... Lo que yo quiero enseñarles. Así que vamos a seguir por aquí. Hasta llegar al otro lado. Por lo que veo... Aparentemente tienen planes de pavimentar esta área. Porque aquí hay un poste... Con su tendido eléctrico. Es un poste... De los tradicionales. Y miren esta área. Aquí yo sigo caminando. Y se ve... Todo... Esa parte de ese río. Y... Miren que ancho está este camino. Un vehículo 4x4 hubiese sido mucho más fácil... Yo llegar hasta... Hasta donde se supone. Pero como no lo tengo... Pues hay que caminar. Eso es bueno porque así voy calentando... Los músculos para esta... Gran aventura que vamos a estar... Haciendo hoy. Que encontramos otro cruce de río. Vamos a ir... Según me indican... Aquí tiene que haber... Un letrerito... Que diga... El salto curet. Pero no lo veo. Miren la neblina aquí... Como va saliendo de la frialdad... De la tierra. Este... Esto es bien llanito. Aquí. Vamos a ir subiendo. Estas aventuras... A mí en lo personal me encantan. Porque son aventuras... Donde uno se conecta con la naturaleza. Y esto es lo que tenemos que hacer aquí en Puerto Rico. Visitar los campos. Visitar los montes. Ok. Allí yo creo que está el letrero. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué bonita. Esto está aquí en Maricao, mi gente. Y miren esta otra. Wow. A ver si puedo subir. Estas cabañas están totalmente... Fuera... De lo que es la civilización. Esto está... En el monte. Y miren. Ahí está el letrero donde nos indica que el Salto Curet es para esta área. Pero quería... No antes de seguir... Mostrarles esto. Magnífico. Hay que buscar la información. Voy a estar buscando información... De cómo usted puede quedarse en esta cabaña. Si es que la están rentando. No tengo el conocimiento ahora mismo. Esto me lo encontré aquí. ¿Cómo se dice? Y no hay carretera. Para llegar a esta cabaña... Hay que llegar... Por lo que veo, por el lado donde venimos. ¿Sabes? Que es en vehículos 4x4. No, no... Esto está brutal. Esto está bien brutal. Bien lindo. Son cositas que podemos venir y hacer algo diferente. Y miren esta otra. Como les digo, no tengo el conocimiento. Si es que se rentan o algo, les voy a estar dejando la información. Aquí mismo en el video para que la tengan. Miren qué bonito. Qué idea linda. Al lado del río. Miren, aquí está el letrero que nos dice que el Salto Curet es para esta área. Así que nos vamos a ir río arriba. En esta aventura. Miren cómo está el flujo del agua. Como les dije, ayer estuvo lloviendo. Miren esto. Si uno se queda en estas cabañas. Miren esta área del río. Los niños pueden estar aquí y disfrutar. Esto es bien llano. Y como les digo, son aguas limpias. Esto es naturaleza pura. En este pueblo es montaña. Créanme que aquí no va a tener ningún problema. ¡Suélo! ¡Suélo! ¡Suscríbete! Ok, ya vamos entonces camino río arriba. Hay que tener mucho cuidado, como les dije, porque donde cae el agua no resbala tanto, pero estas por ejemplo que están aquí son las que resbalan. Y ya llevamos un ratito, ya llevamos como algunos 10 minutitos desde que vamos por el río, porque bajando por allá llevaba como 25 minutos bajando y miren ya como se está nublando, esperemos que se mantenga así y no llueva. Miren el agua, que cristalina, para que ustedes vean, como he hecho en otros videos, en Orocovi cuando fui también el agua era así mismo. El agua de la montaña, que es la que tenemos en el centro de la isla, la cordillera central, es agua así, totalmente clara. Son ríos limpios, que deberíamos aprovecharlos porque los tenemos aquí, ¿verdad? Y a veces los desaprovechamos. Y esto es una aventura, este río a mí lo que me gustó es que queda, hay que hacer una aventura caminando. Si tienes un vehículo 4x4, te metes por un camino y llegas a esta área, que lo hace más divertido, más aventurero. Más tipo aventura. Especialmente. Más tipo aventura. ¡Suscríbete al canal. Más tipo aventura. ¡Suscríbete al canal! Miren estas matas Parecen jacados Pero no son jacados Es silvestre Miren 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 Sonulares y y y este es el salto curet aquí en el pueblo de maricao como pueden ver el agua el agua está turbia porque en estos días ha estado lloviendo miren por aquí yo no me puedo preparar allá arriba hay otro hay otro charco hay otra cascada tengo que buscar el camino para poder trepar allá arriba ya que como les digo hay otra hay otro otra cascada para enseñar pero no veo ningún camino ya que voy a tener qué trepar como como pues como yo sé hacerlo de monte porque no se puede hacer más nada así que vamos a atraparnos como voy a estar pendiente a buscar un área por donde puedo subir para entonces presentar lo que hay más arriba tengo mi bulto lleno de comida tengo una soga tengo un machete tengo diferentes artículos de primeros auxilios tengo el salvavidas que me lo voy a poner ahora vamos a subir arriba de la cascada pero como vamos a subir allá arriba es bien fácil vamos a romper porque obviamente esta parte que ustedes ven aquí en lisa por ahí no puedo subir y es súper peligroso vamos a subir por ese por esa quebrada y vamos a coger este camino por esta montaña así por la orilla hasta llegar allá arriba donde ustedes ven aquella ya esta área aquí así que nos vamos con calma esto es para llevarle una perspectiva diferente todo el mundo siempre llega a lo que es el salto curet aquí a esta área y de aquí se reviran pero a la parte de arriba no muchos conocen lo que hay y nosotros vamos a hacer esta aventura para que ustedes vean lo que hay allá arriba así que nos vamos por este lado miren qué bonita se ve la cascada desde este punto de vista miren yo no he suelto a nadie que hagan esto así que no esto es con el propósito de que ustedes tengan la aventura a través del vídeo no es que hagan esto miren como estoy tengo mi salvavidas y todo aunque esto es monte lo que vamos a correr el monte ahora pero por si acaso porque ya está el día poniéndose como se dice un poquito extraño y puede ser que llueva así que no nos vamos a jesgar una corriente de agua que venga pues hay que hay que tener precaución y yo tengo una familia que me espera en mi casa aparentemente en esta área ya han hecho esto porque hay como una soga aquí si no me equivoco vamos a verificar esto es como una quebrada para esa área y miren si efectivamente por aquí hay un camino y vamos a subir guau es bien importante que este cuando vean sogas así no se trepen a lo loco primero hay que darle un jalón bien dado que no se vaya a resbalar porque si uno va por mí y se llega a romper caen acá abajo y un accidente así que eso tenemos que evitarlo está bien empinado esto miren y miren todo lo que yo tengo encima pero vamos subiendo allá arriba ya está más más claro vamos a estar subiendo para el lado de lo que es la cascada y y me quité el salvavidas y lo amarré en el bulto voy a utilizar el bulto ya lo tengo apropiadamente amarrado y lo voy a utilizar como salvavidas porque se me hace más fácil subir así es más cómodo porque está miren esto esto es bien empinado esto es algo que es bien empinado y hay que hay que tener un poco de cuidado así que seguimos por ahí para arriba vamos a ver qué nos encontramos y ¡Vamos! el problema es que así como subimos pues así mismo tenemos que bajar una persona que padezca de mareos y cosas en una situación como esta y estando solo como yo estoy es mega ultra peligroso así que no por favor no hagan esto estamos en el mismo borde de lo que es el salto de curret eso que ven ahí es el salto de curret me asfixie miren lo que nos espera para allá arriba otra otra soquita más está alto está bien alto ahora estamos allá abajo wow vamos esto es una pared aquí y está bien húmedo esto resbala el problema es que si uno resbala de aquí así mismo cae y puede seguir caer ahí abajo y una tragedia dios mío pero vamos con calma que vamos a llegar allá arriba esto aquí resbala un montón entonces podemos llegar allá arriba y cruzar por arriba o por esta área yo como veo que aquí no tengo donde agarrarme yo creo que va a ser mejor subir hasta allá no esto super mega peligroso no es solto a nadie el super rafa no se responsabiliza ni es solta a nadie a que venga acá arriba qué panorama dios mío lo que es la creación y lo que se pierde mucha gente wow esto es otra cascada aquí esto aquí no tiene orilla es muy muy peligroso miren la cascada que esta es la otra parte que mucha gente no conoce eso es un boquete pocos lugares en puerto rico tienen esta impresionante vista esto es como una cueva verdad y pocos lugares en puerto rico son así aquí quiero decirles algo esto aquí tiene una triste historia más o menos para el principio de los 90 según tengo entendido y más o menos lo que lo que me explicaron dos hermanos vinieron a esta área para tener un disfrute y uno de los hermanos fue empujar creo que fue un árbol y el árbol se lo llevó enredado con todo y él cayó en el fondo de esta área lamentablemente no sé cuánto tiempo estuvo debajo del agua pero fue bastante hora el que tenga conocimiento de lo que estoy hablando lo puede dejar escrito en los comentarios y lamentablemente falleció tuvieron creo que venir a buscarlo en el helicóptero para sacarlo de acá arriba para algo así más o menos la historia no me la sé completa muy bien pero en estos sitios hay que tener mucho cuidado por eso mismo en el caso mío pues yo hice esto y bajé hasta acá pero yo no he solto a nadie que haga esto como pueden ver esto es la naturaleza nadie puede encontrar la naturaleza y hay que tener mucho cuidado y hay que respetarla también nada y solamente quería que supieran esa pequeña historia ¿verdad? triste pero este es el tope esta es la cascada que está en el tope de lo que es el salto correcto el salto correcto está abajo y esta es la que está encima miren vamos a estar bajando hasta allí les voy a decir algo el cuerpo humano me tuve que quitar los tenis porque el cuerpo humano está diseñado para cuando hay mucha humedad el mismo crea la piel se te pone más blandita y eso te ayuda a que tú tengas más agarre en el piso los tenis ¿no? por eso me los quito y así que vamos a ir bajando y así puedo sentir lo que es el piso vamos a ir bajando con calma para enseñarles esa área que en lo personal a mí me ha encantado mucho este lugar miren esta área tiene esa cascada cae en ese pozo que fue donde pasó la tragedia que les dije sigue por aquí hace una chorrera cae en otro pozo y después es el salto correcto o sea que esto es bien peligroso porque si uno se cayera por ahí la presión del agua te va a tirar y vas a caer allá abajo va a ser una tragedia porque es muy poco probable que sobreviva a una caída con todos esos canchazos que vas a recibir por ahí y esto es bien resbaloso estas piedras son bien lisas y es por el flujo de agua cuando el agua pasa la va desgastando hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado pero les digo algo esto esto es otra cosa aquí y miren el ángulo de esta área como se ve aquí esto está bien hondo por si acaso ya yo estaba mirando y es bien, bien profundo no sé cuántos pies de profundidad tiene pero si ven el color es hondo es hondo no tiene orilla prácticamente esto no tiene orilla esto es un hoyo es una cueva no se sabe qué hay dentro yo me imagino que cuando sacaron al muchacho que perdió la vida aquí tuvieron que haber venido buzos o algo porque esto es demasiado hondo yo metí un palito que tenía y se me fue para allá abajo no se perdió así que eso tiene que tener un montón de pies para abajo y miren la impresionante vista de la cascada desde este punto esto es impresionante y miren por aquí como les dije en esta área está bastante segura pero ya para ahí esa es la orilla por ahí se va y esa es la cascada esa para allá abajo que tenemos mucho cuidado yo voy a subir por aquí ahora para subir hacia tengo el equipo mío pero quería mostrarles este lado y el agua está bien fría bien fría bien fría vamos a seguir por aquí vamos a seguir 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 una cosa que les voy a decir es que aquí hay que tener mucha fuerza en las manos y en las piernas para poder apoyarte y poder jalar tu cuerpo o sea que esto no es para todo el mundo y como dije en principio no es suerte a nadie que lo haga obviamente ya hay gente que ha venido pero son gente que tienen experiencia y saben conocen de estos de este tipo de terreno esto no es para todo el mundo y no es para todo el mundo es ya es la cosa que no es para todo el mundo No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Gente, esto resbala un montón. Y como les digo, hay que tener fuerza en las manos. Miren, miren la fuerza que yo estoy haciendo con una sola mano ahora porque tengo la cámara y me paré en un sitio firme. Pero esto es bien peligroso. Estamos bajando poquito a poquito. Ya bajamos esta de las más malas. No lo hagan, por favor. Yo lo repito mucho, pero no lo hagan. No. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no.